El palo no puede salir, no lo puede. El palo no se puede. Está llegando luego, va más. Está llegando más, ¿no? Sí. Ya es, todo es esencial. Vamos saliendo, vamos saliendo. ¡Corra, corra, corra! ¡Se cae el puente! La gente ahí está evacuando porque el agua se está desbordando. ¡Uy, se fue el río! Tenga mucho cuidado. Vamos a ver allá. La gente, el río se desbordó. El río se desbordó. Y ahí la máquina está trabajando para que no llegue a las casas. Acá transmitiendo en vivo, gente. A ver, por este lado el río se está yendo a full. Y por acá se desbordó totalmente. Está desbordado el río. Vamos a grabar ahí. Si sigue, ya es casi imposible que puedan evitar el desborde del río. Miren acá. Ahí se va todo para allá. El río por la piscina se está desbordando todo. Está muy peligroso. Uy, está aumentando, está aumentando el río. Mira, ahí viene una... Ojalá que no. Ojalá haya salido con... Yo hice un video la vez pasada y no me hicieron caso. Que arruen una represa fea. No, no le va a ganar, vamos. Esta no es la una más. No, no le va a ganar. Ahí lograron sacar a la chica. Está llorando. Es Isley, de La Jada. Pobre chica. No me lo más lograron sacarlo. Estoy rescatando a un hijo de un colega de la policía. Acá estamos rescatando a la gente. Pasecrando nuestras vías aquí en el distrito de Lafas. ¡Marco, bájalo ahí! ¡Marco, bájalo! Ahí están rescatando a la gente. Sí, se lo están rescatando ahí. ¡Ahí! ¡Cómo ya vamos a verlo! ¡Rayos! ¡Muchas! ¡Muchas menos mal lograron sacar a la gente! Tenemos que desalojar. Tenemos que desalojar porque está súper... ¡Corra, gorra! ¡Vamos a verlo! Vamos a seguir viendo, gente. Cuidado, la casa se cae, ¿no? A ver, a ver. Aquí esta casa ya se cayó, miren. Ya se cayó la pared aquí. Ya se cayó, ya. Mira, se está yendo para abajo, ¿no? ¡No, para allá está en Morañón! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! Miren, aquí otra casa. Miren, acá esta casa se ha inundado todito. Mira, ha venido el agua hasta acá. Ha llegado el agua hasta acá. Cuando estaba en lo máximo. Ahorita ahí abajo ya un montón. ¡Ven! 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 Miren, ahí está. Miren, entra el agua todo ahí. Ha roto su puerta y todo, mira. ¡No, no, no, no! ¡Miren, en el río! ¡No, no, no! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ah sí, m kill! ¡Mira! Mira, mira, mira Con la maquinaria ahí están ayudando